Cámara, 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 lente Hola, hoy vamos a hablar de por qué el lente es siempre más importante que la cámara Y vamos a discutir las ventajas de comprar un buen lente en lugar de comprar un lente barato Es algo que me vienen preguntando desde siempre Y quiero ayudarlos con esto porque sé que a la hora de elegir un lente uno tiene muchas dudas Es difícil elegir Así que hoy vamos a darles 11 razones por las cuales comprar un buen lente Antes que nada, con respecto al tema de elegir un lente Lo primero que se tienen que fijar es el precio 99% de las veces un lente más caro que otro En la misma gama, misma distancia focal, misma apertura, mismas características en general El más caro siempre va a ser mejor que el más barato Entonces, vamos a pasar a nuestras 11 razones por las cuales comprar un buen lente La primera razón, la apertura máxima de diafragma Cuanto mejor es el lente, lo más probable es que tenga una apertura de diafragma más grande El número más bajo en la escala de diafragmas implica mayor luminosidad Lo que a todos nos gustaría tener en todos nuestros objetivos sería diafragma 1.4 Es uno de los diafragmas más abiertos que se consiguen hoy en día Después de 1.2 que tienen algunos lentes de Canon Y 0.9 que tienen algunos lentes de Leica Eso nos va a limitar la profundidad de campo Que es un tema que vamos a tratar en otro capítulo más adelante Entonces, la mayoría de los lentes de alta calidad van a rondar dentro de los diafragmas más luminosos Alrededor de 1.4, 1.8 o 2.8 Esos son diafragmas muy luminosos Básicamente lo que implica que un lente tenga mayor apertura de diafragma Es que va a dejar pasar más luz Primera ventaja de eso, viendo desde el viewfinder de la cámara Vamos a ver un cuadro mucho más luminoso Vamos a poder componer mejor No solo eso, sino que la cámara va a ver mejor también Y vamos a poder trabajar mucho más cómodos en la oscuridad La segunda ventaja, y creo que es lo que todos estamos buscando Es el bokeh Significa desenfoque o fuera de foco en japonés Corríjame si me equivoco Es ese efecto de burbujitas de luz que tenemos a veces en el fondo de las fotos Y lo que nosotros buscamos normalmente es que el bokeh sea lo más suave Menos molesto y que distraiga lo menos posible Cuanto mejor sea el lente, mejor bokeh nos va a entregar Lo que nosotros buscamos es un bokeh o un desenfoque en el fondo Que sea suave y cremoso como manteca Aunque es una cosa subjetiva Cuanto más lindo es el bokeh, menos se ven los bordes de las burbujitas de luz Es una cosa que es totalmente suave y que no nos distrae Pero que aporta un poco de suavidad y belleza a la foto La manera en la cual les quiero explicar Por qué es importante tener una apertura de diafragma máxima Es si piensan la diferencia entre stops de diafragma Por ejemplo de 5.6 a 1.4 De 1.4 a 5.6 hay 4 stops de diafragma 1.4, 2, 2.8, 4 y 5.6 Puede parecer como que la diferencia es solo de 4 veces más luz Pero no es así De 1.4 a 5.6 hay 16 veces más luz entrando por un diafragma 1.4 que por un diafragma 5.6 16 veces más luz, no 4 veces Esa es la ventaja de tener un 1.4 sobre un 5.6 Y es la diferencia de estar trabajando con 5.6 con nuestra cámara a 6.400 ISO A estar trabajando en 1.4 con nuestra cámara en 400 ISO ¿Entienden por qué es más deseable tener un diafragma muy luminoso contra un 5.6 o un 4.5? Vamos a poder trabajar con ISOs más bajas, tener más calidad en nuestras fotos No solo ISOs más bajas sino que a veces estamos jugando mucho con la velocidad Vamos a poder congelar mejor movimiento, siempre va a ser una ventaja La segunda razón es que un lente de buena calidad va a tener apertura constante durante todo el rango Me refiero sobre todo a los lentes zoom Este es el 24-70 2.8 de Nikon 24-70 implica que va de 24mm a 70mm Y el último número es la apertura máxima de diafragma En este caso es 2.8, es una apertura fija La mayoría de los otros lentes que uno puede comprar Como el lente de Kite viene tanto en Canon como Nikon en 18mm a 55mm Van a ver que después de la distancia focal tienen dos números Dice 3.5-5.6 Eso significa que el objetivo cuando esté en la focal más angular 18mm, la apertura máxima de diafragma va a ser 3.5 Y a medida que movemos el zoom de la cámara de gran angular a teleobjetivo Va a ir gradualmente cambiando el diafragma hasta 5.6 Que es la apertura máxima de diafragma para 55mm ¿Entienden cómo eso puede ser un problema? El diafragma es una de las maneras de controlar nuestra exposición Si tenemos un diafragma que varía desde gran angular a teleobjetivo Vamos a tener distintas exposiciones a lo largo de nuestra sesión de fotos O del evento o lo que sea que estemos fotografiando Y va a ser mucho más difícil poder controlar la exposición correcta de nuestras fotos Especialmente si están sacando en modo manual Si están sacando en modo prioridad de apertura Probablemente la cámara va a compensar con una velocidad correspondiente A ese diafragma que les está cambiando todo el tiempo Entonces por eso van a notar que los lentes más profesionales Van a tener diafragmas fijos a lo largo de todo el rango La tercera razón por la cual comprar un buen lente Es que los lentes de mejor calidad tienen motores de enfoque Primero algunos lentes baratos no tienen motor de enfoque Y la ventaja de un buen lente es que va a tener un motor de enfoque Mucho más eficiente, más rápido y más silencioso En mi experiencia el 24-70 de Nikon Es un lente que tiene un enfoque completamente instantáneo Yo antes trabajaba con un 18-200-3.5-5-6 Es un lente amateur y vieron cuando el objetivo está buscando el enfoque Que va hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás Y es un poco frustrante, a mi me frustra muchísimo Un lente de buena calidad no busca el foco hacia adelante y hacia atrás Ustedes le piden que enfoque y hace... Y enfoca Uno quiere que el autofoco sea eficiente y clave el foco La cuarta razón sería la calidad de los materiales con los cuales está hecho el lente Primero y principal van a levantar un lente de alta gama y lo van a sentir más pesado La diferencia con un lente barato es que los lentes baratos normalmente están hechos con mucho plástico ¿Cuál es la desventaja de que un lente esté hecho con mucho plástico? En el caso de que se nos caiga un lente, que puede pasar Es un momento muy triste cuando se te cae un lente Pero si uno está trabajando, está cambiando lentes A veces, manos de manteca, se nos caen las cosas Si compramos un buen lente podemos confiar en que rebota un par de tumbos Pero no se rompe Y en lo posible pongan un filtro UV Si va a estallar algún vidrio, que sea un filtro UV y que no sea el elemento frontal de su objetivo Pero un lente barato es muy probable que al caer se astille, se quiebre el plástico Sobre todo los accesorios como el parasol se quiebran un montón Yo no le confiaría una caída de un metro y medio de altura a un lente de baja gama Si un lente de alta gama se cae de un metro y medio Probablemente sobreviva, tenga un par de raspones en la pintura No le va a hacer nada Si se fijan las características, la mayoría de ellos están hechos de metal por fuera O dentro del lente, si tienen plástico por fuera, es aleación de magnesio Igual que los cuerpos de cámara profesionales Están mejor hechos, tienen mejor calidad en todos los materiales que componen el objetivo Y la quinta razón relacionada con este tema de la calidad de los materiales Es la impermeabilización o weather sealing, como le dicen a veces Algunos objetivos, y esto cuando vayan a elegir un lente lo pueden verificar Cuando sacan la tapita van a notar que tiene alrededor del objetivo una virola de goma Esto cuando ustedes lo montan en la cámara Sella al vacío la montura de su cámara con el lente Como un tupper, es un cierre hermético Y además de esa pequeña gomita alrededor de la montura Todos los botones, todas las partes que se mueven del objetivo También están selladas al vacío Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Si estamos sacando en condiciones climáticas un poco agresivas Aunque llueva o haya llovizna o mucha humedad No va a entrar agua, ni polvo, ni a nuestro lente, ni a la cámara Si todos nuestros lentes están sellados al vacío Se reduce un poco la posibilidad de que entre polvo y mugre a nuestra cámara La sexta razón por la cual queremos tener un buen lente Es la nitidez Esto es algo que no está en la nomenclatura del lente Este es el tipo de cosas que se van a dar cuenta que un lente les va a ofrecer De acuerdo al precio Los lentes de buena calidad van a ser más nitios Es ese efecto que ustedes me preguntan si le pongo a mis fotos De por qué se ve tan nítido Eso es por usar buena óptica Se ve mucho más nítido Es por la calidad del cristal con que está hecho el lente Porque está pulido de manera más perfecta Está testeado más veces buscando perfección en la imagen Con lo cual son un poco más flexibles cuando se hace un lente de kit El séptimo beneficio de tener un buen lente Es el enfoque interno o internal focus Cuando estén buscando un lente probablemente va a estar dentro de las características en la ficha técnica ¿Qué significa esto? Que el lente cuando enfoque va a mover los elementos dentro del tubo que contiene el objetivo Y no está moviendo el elemento frontal hacia adelante y hacia atrás Girando al mismo tiempo Que es lo que haría un lente barato Este es el 70-200 de Nikon Este es el anillo de enfoque Yo lo muevo y el objetivo no cambia de forma Mismo con la distancia focal El lente se mantiene siempre del mismo tamaño ¿Por qué es importante esto? Una razón mínima es el balance Cuando un lente se mueve hacia adelante y hacia atrás Se desbalancea Yo tenía un 18-200 que al ser tan pesado el elemento frontal Se movía hacia afuera Si yo tenía la cámara hacia abajo Iba de gran angular al teleobjetivo Porque se caía hacia adelante Si estos se mantienen todos dentro del objetivo Y la razón más importante por la cual no queremos un objetivo Que se extienda y rote cuando se enfoca Es si estamos usando filtro Sobre todo si estamos usando un filtro como el polarizador Que es un filtro que cambia su efecto de acuerdo al ángulo Si tenemos un filtro como un polarizador O un filtro graduado O un filtro de estrellitas Que es el que hace estrellas de 4, 6, 8 puntas en los destellos Va a cambiar el efecto que hace nuestro filtro en la foto Así que esa es una pequeña ventaja El octavo beneficio es el contraste Esto es otra cosa que no se puede cuantificar en una ficha técnica Esto significa que los colores son más profundos Y no resultan imágenes chatas y sin vida Al comparar objetivos Al comparar imágenes tomadas por un mismo objetivo Se van a dar cuenta Un objetivo de buena calidad Que tiene mejor óptica Y por ende mucho más contraste Más riqueza de colores Lo cual me lleva a mi novena razón por la cual tener un buen objetivo Que es la riqueza de los colores ¿Por qué los fotógrafos profesionales usan objetivos profesionales? Porque la reproducción de los colores Es más fiel a la realidad Que un objetivo de mala calidad Por ejemplo Cuando sacan una foto con un celular Las cosas no se ven muy parecidas A lo que son en la realidad Eso se da porque ¿De qué tamaño es el objetivo de un celular? Es chiquitita Minúscula Es un milímetro de ancho Y no tiene capacidad de definir colores Como tiene un objetivo de alta calidad ¿Por qué mi celular no saca fotos como las tuyas? ¿Qué efecto usas en el celular? ¿Qué filtro de Instagram usas? La décima ventaja De un lente de buena calidad Es que tiene menos aberraciones cromáticas ¿Qué significa una aberración cromática? Digamos que es un error Un defecto Que generan las ópticas de mala calidad Normalmente alrededor de los bordes Que brillan O lo van a ver muy claro En bordes a contraluz O están sacando abajo de un árbol Por el cual entra luz Por todos los huequitos por los que entra luz Van a notar aberraciones cromáticas ¿Cómo nos damos cuenta? Es como un bordecito de color Donde se encandila la cámara Les va a dar un borde En algunos casos cian En algunos casos violeta En algunos casos verde Depende del objetivo Es una cosa muy fea para ver en nuestras fotos Y a veces lo que hace es Es fumar Y perdemos nitidez en la foto Y perdemos el borde De lo que estamos fotografiando Y ni hablar de los colores Que son cualquier cosa Colores que no tienen nada que ver con la realidad Y es un error A veces muy difícil de solucionar en Photoshop Photoshop no hace milagros Si su lente tiene muchísimas aberraciones cromáticas Eso va a traducirse en la imagen Y van a perder nitidez en un montón de los bordes de su foto Los lentes de mejor calidad Están corregidos para aberraciones cromáticas Están pensados para que entreguen poco o nada De esa porquería que no queremos ver en nuestras fotos Y el onceavo beneficio de tener un buen objetivo Es la reducción de la distorsión ¿Qué significa distorsión? Es algo que habrán notado cuando sacan en gran angular Cuando la cámara está viendo un ángulo más amplio Que lo que ve el ojo humano Y empezamos a ver que las líneas rectas se traducen como curvas Toda la foto se empieza a ver un poquito esférica Eso se llama distorsión Es algo que a veces en distancias focales más bajas Como los grandes angulares No se puede evitar Obviamente si sacamos una foto con 8 milímetros Va a ser totalmente distorsionada la imagen Lo cual es un efecto y está muy bueno Pero a veces cuando estamos sacando en distancias focales Como 24 milímetros 24 milímetros es gran angular Es el equivalente a 18 milímetros para cámaras crop Lo que se busca es que tenga la menor distorsión posible Se puede tener un gran angular sin distorsión Va a salir un poco más de plata Un diente de buena calidad Va a estar corregido para distorsiones Entonces, ¿cuál sería la moraleja de esta historia? Me preguntan ustedes muchísimo ¿Qué cámara comprarse? Parece que están todos obsesionados Con comprarse la mejor cámara Y gastarse toda la plata En comprarse la mejor que pueden pagar Y nunca jamás me preguntan ¿Qué lente tendría que comprar con esa cámara? Porque la mayoría de las cámaras A las cuales podemos acceder todos Como nuestra primera cámara Vienen con un lente de kit Y la gente dice Bueno, me compro la cámara Viene con un lente de kit Ya estoy sacando fotos Y ese es el error más grave que pueden cometer El lente de kit Es el lente para empezar Está pensado para que sea tan berreta Que ustedes se puedan comprar otro más adelante Que sea mejor ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como habrán notado Las cámaras todos los años se van renovando Cada año salen varios modelos nuevos Los sensores van mejorando Los procesadores dentro de las cámaras van mejorando Cualquier cámara que ustedes se compren hoy Va a estar desactualizada dentro de 3 años Y va a ser completamente antigua Y obsoleta dentro de 5 años Entonces Es más importante gastarse toda la plata En el cuerpo de la cámara O en el lente La diferencia con comprar un buen lente Es que un objetivo de buena calidad Es para toda la vida Por más que se vayan mejorando Los sistemas de autofoco La óptica Cristal con el que está hecho el objetivo En algunos casos no mejoró Desde los 80's Lo único que mejoró En cuanto a óptica Son los tratamientos antirreflejo Coating Como quieran llamarlo Lo más que mejoraron Los cristales Y las ópticas De nuestros lentes Es en tratamientos antirreflejos Correcciones De aberraciones cromáticas Probablemente puedan comprarse Un lente de los 80's Y sacar fotos mucho más hermosas Que con un lente de kit Entonces Mi consejo sería Cuando están buscando un lente Recuerden lo que dije al principio del video Cuanto más caro Mejor El tema es que el lente No se va a desactualizar La calidad de sus fotos Va a mejorar muchísimo Si invierten el dinero En buenas ópticas Y no tanto En la última cámara Último modelo Que dentro de 3 años No les van a querer usar más Y se van a comprar La próxima cosa más genial Que haya salido Cuando podrían haber gastado esa plata En un buen objetivo Que les va a durar para siempre Ahora Lo que voy a intentar mostrarles Es una foto sacada Con una cámara Que hoy podríamos decir Que es casi obsoleta Que es la D300 Y un excelente objetivo Comparándola Con la D800 Que es una cámara súper nueva La última full frame de Nikon Y un objetivo de kit En este caso Voy a usar el objetivo de kit De la D90 No conseguí el 18-55 Pero las ópticas Son más o menos lo mismo Así que vamos a comparar Y mostrarles Por qué es más importante Tener un lente de alta calidad Bueno Acá tenemos la imagen Que sacamos Como ven Le hicimos unas fotos A los brownies Que preparamos en el trailer Del video Esta foto Está sacada Con la Nikon D300 Pero con un Sigma 50mm 1.4 En este caso Sacamos la foto En diafragma 2.0 Hicimos la misma foto Con el 50mm En diafragma 5.0 Que es el diafragma Más luminoso Que podía llegar El lente de kit De la D90 Después hicimos la prueba De hacer la misma imagen Con la D800 Pero con el lente de kit Que se ve Así Esta es la foto De la D800 Con el lente de kit De la D90 Un 18-105 En 50mm Para igualar la distancia focal Del Sigma Pero en 5.0 Que es el defragma Más luminoso Al que podíamos abrir Ese lente Para que vean las diferencias Esto es lo que logramos Con un lente fijo Muy luminoso El cual se puede abrir A 2.0 E incluso se puede abrir A 1.4 Miren la diferencia Entre 2.0 Y 5.0 Si ahí nos beneficiamos De poder desenfocar el fondo Y hacer que la baranda De un balcón Se convierta En algo suave Y lindo La segunda ventaja Y ahora compremos la imagen En 5.0 Con la imagen En 5.0 De la D800 El primer problema Que yo puedo notar Con el lente de kit Es que los colores Varían un montón La nota un poco más verdosa La foto Y estas fotos Están iluminadas Con la misma luz El sensor De la D800 Incluso es mejor Que el de la D300 Pero fíjense Como influye Que la óptica Sea de menor calidad Se ve mucho más verde Y claramente Este es el único fondo Que voy a lograr Con este objetivo Eso es lo más Que lo puedo desenfocar Un pequeño tip Si quisiéramos lograr Un poco más De desenfoque En el fondo Extender la distancia focal Un poquito más Como está acá En 105 Ayuda un poco Podemos ver acá Que el fondo Está un poco más desenfocado Pero bueno Las diferencias básicas Entre un buen objetivo En la de 300 Y un mal objetivo En la de 800 El primer problema Que notamos Es el color Misma distancia focal Mismo diafragma Mismo seteos Mismo revelado Todo igual Si nos acercamos Podemos ver Acá La nitidez Del sigma 50 milímetros Y como En este caso Con el Dente de kit De la de 90 La foto Desmejora un montón Y los colores Ni hablar de los colores Acá se ve clara La diferencia Y otro problemita Que noté Es acá Pueden ver En el borde De la flor Como Apareció Nuestra amiga La aberración cromática Tenemos mucha Aberración cromática Ahí en el borde De la flor Más A la mayor distancia focal En 105 Se nota más Esto es en 50 milímetros Y esto es con el lente Sigma En la otra cámara Lente de kit Sigma 50 milímetros Lente de kit Sigma 50 milímetros Y después El abrir El diafragma Es un tema De preferencia Yo hubiera sacado La foto así Claramente Con el lente de kit Hubiera sido imposible Pero se dan cuenta Como con Mi vieja cámara Que tiene 5 años Montando un buen lente Podemos hacer una foto Que para mí No tiene nada Que envidiarle Es más Me parece 10 veces mejor Que la foto sacada Con la de 800 Pero con un lente Medio berreta Espero que esto Los ayude A entender Por qué querríamos Comprar un lente De mejor calidad Porque claramente Con cualquier cámara Buena óptica Nos va a dar buena luz Nos va a dar lindas fotos Y bueno Ahora me lamento mucho Que estos brownies Solo los puedo ver en fotos Y ya me los comí Bueno Muchas gracias por mirar Espero que esto Los haya ayudado A entender Cómo buscar un lente Qué comprar Qué es lo que están buscando Y qué es lo que tienen Que prestar atención No se obsesionen No se obsesionen tanto Con los cuerpos De la cámara Y piensen un poquito más En qué óptica Le van a poner Espero que esto Los ayude A darse cuenta De dónde tienen Que poner la atención Y en dónde Les conviene Gastar sus ahorros Si tienen una cámara Que tiene 5 años Y quieren mejorarla Quieren comprar el modelo siguiente Para mejorar La calidad de sus fotos Tal vez tendrían que pensar Dos veces En si quieren gastar Esa plata Para comprar otro cuerpo De cámara Con otro lente kit Tal vez ustedes Tendrían que pensar En mejorar ese lente Y comprar uno De mejor calidad Y se van a dar cuenta Que la calidad de sus fotos Va a mejorar Infinitamente Piénsenlo En dónde quieren poner la plata En un body nuevo O en un mejor objetivo Que les va a dar Mejor calidad Mejor contraste Mejor nitidez Menos aberraciones cromáticas Menos distorsión Más luminosidad Y que les va a durar El resto de su vida Espero que les sirva Y espero sus preguntas Para los próximos capítulos Muchas gracias Por mirar Y los espero En el capítulo que viene